Y es el momento de la nota de la semana del portal UNCE de hoy, esta vez con invitados especiales venidos de afuera del país. Anto los va a presentar ahora en este estilo. Bienvenidos, primero que nada estamos con dos sociólogos muy reconocidos. Estamos con Alberto Riela, él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Y estamos con Andrés Pedreño, él es de la Universidad de Murcia de España y han venido a hablar de un precongreso, Anabel. Un encuentro que va a tratar sobre, en realidad ha tratado porque ha sido un precongreso que ha sido hace muy poquito sobre la sociología rural. Así que queremos que nos cuenten de qué se ha tratado este encuentro. Bien, bueno, este congreso o precongreso que realizamos en Santiago es parte de las actividades que desarrolla la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Que trabaja desde hace 50 años en la vinculación entre los sociólogos e investigadores que trabajan en temas rurales en América Latina. Y cada cuatro años nos juntamos para discutir junto con las investigaciones, junto con los movimientos sociales, las comunidades, tratando de reflexionar en conjunto sobre el futuro de los mundos rurales en América Latina. Para que la gente entienda un poco mejor, ¿de qué hablamos concretamente cuando nos referimos a la sociología rural? Por ejemplo, uno de los grandes temas de la sociología rural, entre otros muchos, es la problemática de los jornaleros, de los trabajadores rurales. En todos estos años de intercambio con los colegas latinoamericanos, y hablo desde mi posición, digamos, en una región del Mediterráneo español, en todos los intercambios que hemos venido haciendo nos hemos dado cuenta que hay una serie de fenómenos que van convergiendo. Es decir, estas agriculturas son cada vez más globales, más tecnificadas y al mismo tiempo dependen del trabajo asalariado y de la movilización de asalariados inmigrantes. En el caso, por ejemplo, de mi región, Murcia, son trabajadores que vienen fundamentalmente del norte de África y también de países latinoamericanos como Ecuador y Bolivia. Y en ese sentido, en este precongreso lo que hemos tratado es cómo estas agriculturas que movilizan trabajo asalariado inmigrante van acompañadas de una problemática muy específica vinculada a estas categorías, que suelen ser siempre los más vulnerables, los que peores condiciones de vida tienen, donde la precariedad laboral es muy intensa. Y en este congreso, pues justamente hemos estado analizando esta problemática, que es una problemática que más allá de las diferencias locales, vincula y como un patrón común a países de Latinoamérica o de Europa. Y otro de los temas centrales que trabaja la sociología rural y que también desarrollamos en este precongreso en Santiago, es la problemática de la agricultura familiar en América Latina y en particular en Argentina, que nuclea no solo a las trabajadores, a las familias que trabajan en la tierra, que tienen cierta capitalización, que le llamamos agricultura familiar, sino también a las comunidades campesinas, en otros países de América Latina, también a los indígenas y que de alguna manera entre todos construyen lo que nosotros entendemos hoy por las ruralidades de América Latina y le dan de alguna manera sentido a la vida rural y a las comunidades rurales. ¿Cuáles han sido los debates que han surgido, digamos, a raíz de este encuentro que han tenido ustedes viniendo desde afuera y haciendo contacto con investigadores locales? Pues mira, por ejemplo, en el ámbito este de los trabajadores rurales es interesante ver cómo cada vez estamos conectando por las redes de la globalización una decisión, por ejemplo, de un cambio tecnológico en una empresa como Monsanto, que maneja maíz en el norte de la provincia de Buenos Aires, cómo ese cambio tecnológico afecta a la situación de trabajadores inmigrantes que están a miles de kilómetros de distancia. Por ejemplo, ayer visitando Villa Atamisqui, aquí en Santiago del Estero, hablando con trabajadores agrícolas, nos dábamos cuenta de esto, cómo nos contaban que llevaban más de dos años en el desempleo, más de dos años sin poder emigrar, como lo venían haciendo desde hace décadas, emigrar al norte de la provincia de Buenos Aires y ellos no sabían la razón, pero justamente nuestras investigaciones lo que vienen es a demostrar que estas grandes empresas para las que trabajan estos trabajadores inmigrantes y que no saben la razón por la cual no son llamados a trabajar, pues estas grandes empresas están vinculadas a nivel global de tal forma que para mantener sus niveles de competitividad hacen un cambio tecnológico, sustituyen trabajadores por máquinas y esa decisión afecta a estos trabajadores de Villa Atamisqui que no son conscientes de lo que ha pasado. Esta es la labor de la sociología rural, esta es la labor de nosotros como sociólogos, mostrarle a la gente cómo su modo de vida está afectado por decisiones que se toman muy lejos a menudo en la globalización. Claro, en ese sentido otro de los debates que hubo en el precongreso y que seguramente se sigan en el otro precongreso que se va a hacer en México y posteriormente el Congreso Latinoamericano que se va a hacer en Uruguay en el 2018 es el futuro de la pequeña producción agraria, en su versión campesina, en su versión indígena, en su versión de agricultura familiar, cuál es el futuro de esas explotaciones en un mundo que presenta las características de globalización que presentó Andrés y allí se discutió y se plantearon como algunas vías centrales. Una de las vías centrales para fortalecer esta agricultura y estas comunidades es la acción colectiva, la organización de estos sujetos, no sólo a nivel regional, nacional, sino también global, tratando de darle voz a ese conjunto de sujetos rurales que de alguna manera a veces quedan como al margen de los medios, al margen de los debates y son buena parte de la población de América Latina y del mundo. El 50% de la población del mundo hoy todavía sigue siendo rural. Bueno, de esta manera se preparan para el Congreso que se va a realizar en el 2018 en Uruguay. Así que, bueno, los felicitamos, nos alegramos mucho y nos alegramos que hayan podido venir aquí a esta mesa de debate del portal. Un placer para nosotros. Muchas gracias. Pensando que es importante esta temática aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, una de las únicas universidades que tiene la carrera de Sociología en el norte de Argentina. Con orientación en Sociología Rural justamente, así que ha convocado a muchos estudiantes y muchos docentes e investigadores en esta temática. Muchísimas gracias a los dos. Seguimos con mucho más Portalunce después de esta pausa.